Hoy celebramos el día mundial del cáncer de mama. Es el tumor más frecuente en la población femenina tanto a nivel mundial, en la Unión Europea y también en España. Afecta a mujeres de todas las edades, aunque predominantemente entre los 40 y los 65-70 años, dependiendo un poco de las poblaciones. Es un cáncer que es una enfermedad muy diferente dependiendo de los distintos tipos que uno pueda tener y que, en general, la supervivencia y el tratamiento han mejorado muchísimo. Se sabe que la obesidad está claramente relacionada con un aumento de la incidencia y también una falta de ejercicio físico. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer como primera medida? Pues intentar comer y procurar comer de una manera más sana para mantener el peso adecuadamente y, además, hacer ejercicio físico. El cáncer de mama podemos diagnosticarlo en un estadio muy temprano, cuando resulta más fácil el poder hacer un tratamiento y cuando tenemos también las mayores posibilidades de curación o de aumento de supervivencia a muy largo plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacernos exploraciones físicas, hacer palpación, autoexploración, pero sobre todo lo que podemos hacer es mamografías. Me gustaría transmitir que estamos en una situación de esperanza y de optimismo en cuanto a la evolución de esta enfermedad. España se encuentra a la vanguardia en cuanto a las herramientas de tratamiento. Podemos utilizar la cirugía, la radioterapia, distintos tratamientos de quimioterapia o de terapias biológicas. Estamos en un momento realmente donde podemos transformar una enfermedad como el cáncer en una enfermedad crónica como otra cualquiera. Gracias. 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 Gracias.